Vale, y aquí estamos de nuevo, ¿vale? Esto es una grabación nueva Los que estéis en Youtube, supongo que estáis flipando porque diréis ¿Qué leches está hablando este tío? ¿Vale? Pero estoy grabando justo después del vídeo anterior Por eso estoy hablando con la gente ya Entonces, lo que quería hacer ahora También como agradecimiento un poquito al... bueno Voy a hacer un cuerpo, ahora voy a hacer un cuerpo Porque voy a hacer un nuevo modelo, ¿vale? Entonces voy a hacer un cuerpo base, un base mesh de un cuerpo Y lo voy a pasar, este base mesh también lo voy a pasar A la gente, a los suscriptores, ¿vale? Para los que sepáis, lo pasaré por el Discord, ¿vale? Y vuelvo a decir, no es esto en plan Os lo paso a vosotros porque os habéis suscrito y a los otros no No, esto no tenía pensado pasarlo Pero simplemente como agradecimiento a la gente que se ha suscrito Pues quiero darle este pequeño detalle Pero eso sí, quiero construir el cuerpo aquí en directo Todos juntos, quiero construirlo Pues eso, entre todos, ¿vale? O sea, aquí vamos a poner ZBrush Vale, y vamos a construir el cuerpo Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuánto duran los challenges? Más o menos un mes y medio, creo Me gusta hasta la bruja del cartel el challenge Está muy bien la bruja del cartel, ¿eh? Está muy bien Mes, mes y medio, eso es Alvader, ¿qué tal estás? Sego que llegaré al Discord un poco tarde Pero llegaré Perfecto, no pasa nada Pues entonces va a estar justo de tiempo para mí Que soy bastante lento Bueno, no pasa nada, ya digo, ¿eh? La cosa es disfrutar un poquito Y mientras ahora charlamos un poco del challenge Y todas esas cositas Vamos a ir aquí esculpiendo cositas, ¿vale? O sea, vamos a hacer un cuerpo De hecho, porque voy a hacer un nuevo modelo Que lo voy a ir compartiendo por Instagram y tal ¿Vale? Va a ser una figura Que tenía muchas ganas de hacer Entonces, eso, vamos a hacer primero un cuerpo base Antes de hacer la figura Vamos a hacer un cuerpo base Y luego ya iremos haciendo la figura poco a poco ¿Vale? Pa, 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 para, pa Me duele la boca Oh, oh, oh Me duele la boca Oh, oh, oh Creo que ya ha conseguido entrar en Discord Perfecto Me alegro, me alegro Muy bien Sergio, por cierto El Thanos que subiste hace poco Está increíble El Thanos brutalísimo Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Alguien se acuerda donde empezó ese Thanos? ¿Alguien se acuerda de por aquí donde empezó ese Thanos? Que me lo diga por los comentarios A ver si alguien se acuerda Muchísimas gracias Me alegro mucho que os guste, eh Me alegro mucho que os guste Yo vi el vídeo en Youtube ¡Sí! Lo empezamos aquí en Youtube O sea, si recordáis Hicimos un El año pasado Un vídeo para Promocional de, bueno Este año también lo haré, pero bueno Hicimos un vídeo promocionando un curso que tengo yo ¿Vale? Que este año lo haré Tardo o temprano lo haré Pero empezamos con el Thanos Luego hice un segundo directo Lo dejé ahí un poco aparcado porque tenía otros proyectos Y luego decidí terminarlo Entonces, ahí empezamos Todo eso, ahí empezamos Bien, bien, por la gente que se acuerda Eh... Ese Thanos es espectacular Muchas gracias Creo que fue un directo entrevista Sí, eso es Eso es El directo de Centro Pixels Eso es Eso es Ahí te veo, Juan Muy buena El directo con un chico Pero no sé cuál es Sí, eso es Eso es, joder Muy bien, muy bien Ostras Muy bien, eh Sí, señor Os veo Os veo puestos Que esto si se saca del contexto otra vez Parece que estáis drogaos Os veo puestos Como siempre digo Al principio no os preocupéis Por la forma que tiene el modelo ¿Vale? Que ya sé que Parece yo que sé que Mira, chaval Este va a ser Mister Doritos ¿Sabes? El capitán Mister Doritos Tiene el poder El poder de De no sé De engordarte Y al final Matarte de un ataque De Al corazón O no sé Eh... Vamos a ver Entonces eso Me gustaría pasaros El base mesh Del cuerpo Hasta donde lleguemos A los Suscriptores Para que tengáis por ahí ¿Vale? Y del Darksiders también Para que tengáis por ahí El base mesh ¿Vale? Como agradecimiento A que Os habéis suscrito ¿Vale? Eh... Lleva 11 meses Sí, eso es Eso es Más o menos Lleva por ahí Sí Soy yo Me parece que cambiaste De nuevo tu interfaz Sí Voy cambiando Por eso os digo Muchas veces que No me gusta pasaros Las interfaces Porque voy siempre Como cambiando La interfaz No es una cosa Que tenga Como Eh... Una interfaz Fija Sino que voy cambiando Entonces Sí, sí He cambiado de nuevo La interfaz Voy ajustando Según veo Herramientas y tal Voy ajustando Poco a poco La La interfaz Va, 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 va Butterpool Vale Vale, vamos a quitar Vamos a quitar A Doritos Un momento Va, tío Algún día voy a hacer A un superhéroe Doritos Tío Sí o sí, eh Queda aquí registrado En el vídeo Que voy a hacer A un superhéroe Doritos Ahora el pobre No sé lo que parece Parece un alienígena Chaval Flipa Que alien, eh Flipa, chaval Le hacemos así Un poco más grande Le hacemos unos ojos ahí Así El alien de despacio Eh... Un wonder Un... Wombat Wombat Parece una tortuga Va, un speedrun Como el cuerpo De Grasetti De 10 minutos Sí, pero bueno O sea Eh... Es... En 10 minutos Es complicado Es complicado Y más Leyendo aquí cosas Es más complicado todavía Centrarse en hacer esto Pero... No tengo prisa No tengo prisa En hacer... En hacer el cuerpo Es mejor no tener prisa Tranquilamente Hacerlo bien Este personaje Que vais a ver ahora Este base mesh Dentro de un tiempo Ya sabéis O sea Veréis quién es A ver si alguien Ya sé que es No vais a adivinar Porque no he dicho nada Del personaje Pero... A ver si alguien adivina Por dónde van los tiros No voy a decir Ni si es verdad Ni si no es, eh Simplemente por ver A ver si Si alguien Ve por dónde van los tiros Ya se va a decir No van los tiros No van los tiros No van los tiros pum 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 tuh y vale perfecto vale, como una basecilla a ver que ponéis por aquí es como una mezcla entre hoy y la tortuga de Mario Bros ¿qué alfa utilizas con dame estándar? el que viene por defecto lo que pasa, que a mi el dame estándar me borra el alfa, o sea, no sé por qué me borra el alfa y hacemos spam para que Doritos haga colaboración ya te digo, chaval te imaginas que haga un superhéroe de Doritos y lo pongan ahí en las bolsas de patatas chaval, aunque es un poco contradictorio también os digo el esto el mensaje, o sea, me refiero comer Doritos no te deja como el superhéroe justo te deja al contrario, pero bueno me tengo que ir Sergio, espero que nos veamos pronto por aquí Jesús, un saludito y muchas gracias por la suscripción de antes, muchas muchas gracias tío sígueme en las redes sociales ah, vale, estaba leyendo lo que mi mi esto, el Streamlabs pone con cuidado Jesús si es que hay algún momento de workflow en el que se deja de utilizar el pincel de el mundo de vida a las subdivisiones no, no no no, siempre utilizo en todo momento sí que la la intensidad la varío, o sea, al principio suavizo mucho y luego suavizo menos pero, pero eso, o sea que siempre utilizo el esto Spiderman vale, vamos a ver no voy a decir ni sí ni no, eh pero ya sé Slenderman da pistas de quién es a ver os voy a decir como seguramente no habréis adivinado es un superhéroe es un superhéroe no, pero es alguien no muy tocho o sea, en el sentido de que no es por ejemplo un a ver, que sin dar pistas no es alguien como tocho en cuanto a musculatura tiene músculos pero es más más flaquito flaquito en el sentido de más definido más más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahí está A ver, decidme por favor los suscriptores que estéis por aquí ¿Vale? Sobre todo para elegir ¿Preferéis que os pase el base mes anatómico? ¿O os paso el modelo de Dark Cybers? ¿O qué os viene mejor? Decidme, para que os pase Para subirlo Uno u otro Para pasaros, ¿qué preferís? A mí me es lo mismo A ver... ¿Es Atlético? Sí, eso es Atlético, por el estilo parece Flash Spiderman, Flash ¿Tiene película? Sí, sí, sí tiene película, sí Kid Flash también podría ser Un tío Atlético Miles Morales también podría ser Un tío flaquito Así más Más fibrado También podría ser Para hacer un personaje que va a animar Debería Separar en dos partes la boca Para poder moverla Sí, sí Abrir la boca sí Para que puedan moverlo Pero no No tienes que separar la boca Como en una parte diferente Simplemente abrir la boca Nightcrawler también Puede ser También Es un personaje ágil Ha salido en películas también Vale Hay personajes interesantes Deciros que todos los que habéis mencionado Los tengo en mi lista de pendientes Así que Vais bien por esa parte Vamos a ver que el grupazo me tengo que ir Así que Vale, perfecto Currillo Un rato debía hacerlo Nos vemos por aquí Por el grupo de Facebook Que paséis un buen día Pues un saludito a Currillo Y darle a tope Daredevil también Vale Vale Me gusta Además es otro que Me molaría Mister Fantástico Nightcrawler Ese mola Molaría que fuese Spawn Spawn es uno de mis favoritos Spawn May Morales Lo dijiste en otros directos Jeje A ver, a ver Espero que dentro de un tiempo Mientras vaya haciendo Lo Lo veáis A ver si Si alguien lo ha acertado Pero me mola A ver Eh Puede que sea el Power Ranger amarillo Oh Power Rangers chaval Me mola mucho Me mola mucho el Power Ranger De hecho voy a hacer una cosa Que no he hecho hace mucho tiempo Vale Dejarme un momentito Eh Voy a guardar un momento esto Quiero Guardar el timelapse Que hace mucho que no hago esto Porque Eh Porque no hago Y quiero hacer Jeje Impresionante Mi A ver Eh Mis dotes De explicación A ver Eh El Power Ranger El Power Ranger Tío Me mola mucho eh Un día vamos a hacer un Power Ranger Anatómico va mejor El anatómico Antman Vale Pues pasaré al anatómico Guay Eh El Chapulín Colorado De Marvel O de Eze Joder Es que si os digo eso Ya vamos encaminando mucho el personaje Ninja Púrpura Ahora que recuerdo Hubo un reto De Mike Morales Nunca lo hice Pero estaba pendiente Yo tengo pendiente Un Spawn Yo también Un Spawn tengo pendiente Isoka de HSH No No conozco Que es algún Un anime o así No lo conozco eh Que luego tiene que El grupo de Suscritos en el Discord Que no me ha aparecido Y ya Hice el link Eh Es un Pone Sergio Patin Me parece Sergio Patin 99 A ver Si Pone Un icono de Twitch Y Sergio Walde Pone ahí En En el icono Sergio Que ya mostraste los trabajos Si Al principio El directo Estuvimos viendo los trabajos El tuyo también lo miré Atómico Vale El Mike Morales Fue el último reto Que entregué En la temporada anterior Guay 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 Os acordáis Bien Bien Hunter X Hunter No lo conozco No lo conozco Así que no Ese en concreto No es Pero Pero Algunos igual Andáis cerca Vale Pues vamos a seguir Con esto Algunos habéis andado cerca Pues vamos a seguir Cuatro T-t-t-tot-tap Tot-t-t-tap Quiero Tot-t-t-t-t-t-t Tot-t-t-t-t-t ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace lo del timelapse? Está muy chulo Nada, pues vas a movie aquí arriba No sé si se está viendo Hay una pestaña arriba que es movie, ¿vale? Y le dais a un botón que pone Timelapse Y una vez que ya terminéis el personaje Le dais a pause abajo Y exportar vídeo arriba Y ya está, con eso ya tendréis el timelapse Y ya está, con eso ya tendréis el timelapse Esto como siempre digo Es un blocking muy básico, ¿vale? Simplemente con una especie de encaje Al modelo Así que Si hay cosas mal No, tampoco Juzguéis demasiado ahora Porque es simplemente Eso, un blocking, ¿vale? Un blocking Un tanto cutre Que esto Con el paso de las semanas Irá mejorando Bien, pues Gracias. Vale, a ver qué ponéis por aquí. Bueno, ahora sí. Adiós, currillo. Sergio, te recomiendo el cómic de Invencible. Creo que te molaría. A ver, vamos a... Vamos a echar un vistazo. ¡Oh! No está... No está mal, tío. El diseño tiene... Tiene buena pinta, el diseño. Es un anime muy recomendado, la verdad. ¿Qué tal Spiderman? ¡Jejeje! Spiderman está bien, está bien. ¡Jejeje! 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 Gracias. Vale. Llamamos poquito a poco. Llamamos poquito a poco. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vale, es que... Una cosita. Hay un proyecto, ¿vale? Que estoy haciendo. Que os va a molar mucho a todos. Porque... No os puedo decir en qué consiste. Pero... Yo creo que os puedo ayudar... En... En esto. En temas de la escultura y eso. Entonces, creo que... Que puede estar guay para... Para muchos de vosotros. Ya os comentaré. Vale. Pero seguramente aproveche este personaje también para... Para eso. Para ese proyectillo. Que tengo muchas ganas de compartir con vosotros. Para que... Para que lo veáis. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Mira que paticas, chaval. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya estoy ahora mismo con tu Hellboy. Joder, qué buena, qué buena. Pues sigue, sigue. Dale caña al Hellboy. Ya que he empezado con esto de la escultura digital. Tengo tantos personajes pendientes que no vería el fin. Ya, ya. A mí me pasa lo mismo, eh. Qué fácil. Muchas gracias. En esto, en qué... Ah, vale. Lo del Time Lapse. Perfecto, perfecto. Sí, es muy fácil, eh. Es muy fácil de hacer. El Thanos, ¿cuántos polígonos tenía para videojuego? Es para videojuegos. Está renderizado en videojuegos, pero sí que tiene más polígonos de lo normal, eh. Un poquito más de lo normal tiene. Pero vamos, no lo conté tampoco, pero es para videojuegos, sí. Eso es. Es para videojuegos. Vale, estoy intentando que tengáis... un base mesh así un poquito decente, aunque bueno todavía hay que trabajar mucho más, pero por lo menos que tengáis algo guay, vale ahí estamos vale poco a poco ya vamos ya vamos haciendo aquí un poquito el el personajillo el personajillo ahí estamos un poco más o menos ya digo, estoy haciendo un poco rápido y tal pero esto luego poco a poco irá irá cogiendo forma ya veremos luego más tarde cómo va cogiendo forma y con el proyecto que voy a hacer con seguramente este personaje y otros muchos que tengo yo creo que os va a molar bastante, yo creo que os va a molar bastante tengo muchas ganas de compartirlo ya a ver si si os gusta yo tengo mi lista unos que he empezado que tengo que hacer y aprendí muchas cosas y quiero aplicarlas totalmente, igualmente yo también tengo mi lista ahí tengo mis cosillas mis fanarts y todas estas cosas y luego mi lista profesional digamos o sea la de mis la de mis cosas ahí andamos con todo y luego vamos a ver vale muy bien ya vamos más o menos haciendo las cosillas ya veis que al final ponemos de vez en cuando hacer veis meses, está súper bien porque porque vais practicando no hacer veis meses y tal así eso es perfecto muy bien y esto por supuesto le falta muchas horas de trabajo y todas esas cosas y esto ya supongo que ya lo sabréis todos pero bueno por lo menos ya podemos hacer un personaje ya tenemos la la base para el personaje y vamos a empezar a hacer un poquito el personaje vamos a quitar la perspectiva eso es para afianzar un poco más ahí las proporciones echamos un poquito para atrás así esto un poco para adelante vale las piernas un poquito más largas vale y vamos a medir un poco por encima por lo menos cuántas cabezas tenemos de alto vale vamos a medir aquí un poquito uno a ver vamos a ver tres cuatro cinco seis siete ocho vale pues pues eso esto un poquito más corto esto un poco más para arriba esto un poquito más así vale y más o menos andaría por ahí la cosa en proporciones las piernas un poquito más largas de lo normal si queremos hacer un poquito más cortas así vale y los brazos un pelín más largos perfecto 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 eh a ver a ver eh alcancé a volver eh son tantas Jorge jejeje ya te digo tengo que atender un asunto rápido regreso en un momento y si ya te encuentro pues nada un gusto haber estado y gracias por el directo nada hombre Jorge espero que estemos prontito jeje tenía pendiente a momento el gelbo y ahora que hará otro teststation lo vicio si 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 y no sabéis todas las cosas que tengo por detrás sin terminar eh o sea y luego proyectos que os tengo que enseñar dentro de poco así que hay muchas cosas todavía que os tengo que enseñar eh a la hora de diseñar para mi actudes entiendo que todo el anatómico tiene que ser mucho más marcado por ser si eso es eso es tiene que estar mucho más marcado eso es no es solo eso es también para poder salir de los detalles de tu impresor eso es existe una escala llamada heroica que se sea eso es si eso es exactamente tal y como está si lo pintas de azul puede ser un doctor Manhattan jeje no 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 para un doctor Manhattan falta ahora puede ser bueno igual ahora no pero jejeje ahora ahora ya está ahora si es el doctor Manhattan eh Green Lantern para dejarle eh en los trabajos vamos se deja en la pestaña de whips no para dejarte los renders no me te refieres eh ponérmelo por favor en la pestaña de eh de twitch mira ponerme en la pestaña de twitch ahí podéis ponerme en eh las fotos y así y así lo lo puedo ver Robin jeje conozco la escala heroica pero algún pdf o algo que pueda encontrar para saber que marcar eh más o algo depende un poco para que lo hagas eh o sea me refiero cuando haces para miniaturas eh tienes que marcar un poco más los músculos porque la la impresión misma eh tiene que salir más clara no pero depende un poco de del para que lo quieras hacer eh tensor eh tensor fascia latae jeje tensor fascia latae eh un saludito y muchas gracias por el follow jeje eh yo no encontré fui a la antigua test y error eso es eso es enhorabuena vale pues a ver gente vamos a aquí tenemos el el base mesh vale que os voy a pasar a los suscriptores ahora por por el chat de discord eh de suscriptores vale eh entonces veremos a ver cuando seguimos con esto pero el día 13 atentos que empezamos con el reto de artstation challenge y ahora vale ahora estados atentos los suscriptores al canal privado de twitch de suscriptores porque voy a poner un enlace para suscriptores y ahí me podéis pasar vuestros trabajos vuestros eh vuestras cosas y le he hecho ahí un vistazo y además os pasaré este este base mesh que acabo de hacer vale para que podáis tenerlo ahí pues si os sirve de algo o sirve de lo que sea vale así que eso eh muchas gracias a todos por estar aquí espero que os haya gustado dos horitas de directo hemos hecho espero que os haya gustado de verdad el directo y y poquito más eh espero que os haya servido esta parte de del directo en el que hacemos un base mesh rapidito vale nos vemos en la siguiente espero que todos estéis bien seguir por el canal de facebook seguir por el canal de facebook y compartiendo cositas y así y un saludito Tortugax otro saludito muchas gracias a todos de verdad y los que sois suscriptores entrad en discord de suscriptores que os voy a mandar ahora mismo el enlace del directo vale así que nada un saludito a todos y adiós gracias 천 y Gracias.